Hola, hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para las chiquitas que van llegando. Vamos a esperarnos unos minutitos más para ver si nos unimos más personitas. Les voy a empezar pidiéndolo de siempre que me ayuden a compartir para poder llegar a más personitas. Esta es una clase bastante informal, pero me han pedido que les dé clasecita y yo no soy quien para ponerme pesada, ¿verdad? Entonces ya estamos por aquí y vamos a esperar a ver si me ayudan compartiendo y para ver cuánta más gente se conecta. Mientras nos vamos preparando aquí en la computadora para ir leyendo los comentarios y los saluditos de todas ustedes. Ok, ya nos encontramos aquí en la computadora. Por fin. Y tenemos 22 personas conectadas. Ayúdenme, chiquitinas, compartiendo, por favor. Y miren, aquí tenemos fallas. No me sale el video. Pero bueno, lo importante es que me salgan sus comentarios. Sí, hoy vamos a hacer este sillón, que es una clinera. Y empezamos por Jessica Contreras. Buenas noches. Rosalinda Alemán. Buenas noches. Sandra González. Hola, buena noche, Lulucita. Hola, hola, Lulucita. Ni te dije de la clase, pero ves que comentábamos que nos han pedido las clases. Entonces voy a aprovechar que estoy haciendo este pedido y que lo voy a entregar hasta mañana temprano para enseñarles a hacer este sillón. Ponemos en venta los moldes. A partir de que yo los saque, a partir del día de mañana ya van a estar a la venta los moldes del sillón y de la muñequita. Ok. Entonces, este es un proyecto nuevo. Es un pedido para una chiquita de 15 años. Miren, de hecho, está personalizado con una etiquetita, una etiquetita sencilla. María Isabel. Hola, buenas noches. Fofu Cris. Qué bonito proyecto. Muchas gracias. Silvia Tesa. Buenas noches. Ayúdenme a compartir, chicas. Yo sé que ustedes son las que siempre me apoyan. Sani Rosas. Buenas noches. Karina T. Díaz. Buenas noches. Salud Mora. Hola, salud. Gracias por estar aquí. Profe, buenas noches. Qué gusto estar en su clase. Muchas gracias. Me da más gusto que ustedes estén aquí, que me acompañen. Magali Cel. Buenas noches desde Perú. Buenas noches desde Puebla. Magali. Estela Santana. Buenas noches. Mis, qué lindo proyecto. 100% hermoso. Y además, bien fácil, chicas. Van a ver ahorita. Este, Kari López. Hola, mi Cintia. Hola, Kari. Buenas noches. Rina Alejandra. Buenas noches. Y Hilda Rodríguez. Nancy Quispe y Kari López. Hasta ahorita son los comentarios que tenemos que 8.36 de la noche y nos esperamos 4 minutos más para llegar a 8.40 y ver quién más se nos une a esta transmisión. Siempre les estoy pidiendo disculpas por mis manos no sucias, manchadas de pintura, de cola loca, de pega fuerte, de todo lo que le sigue. Y este día no va a ser la excepción. Estoy trabajando en este proyecto y miren estas manos que traigo el día de hoy. Están peor. Peor que nunca. Espero que me disculpen, pero es parte de mi trabajo. Mic, Mic. Hola, mi. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, Natalia Ortiz? Hola, tía. Buenas noches. Peor que nunca. Espero que me disculpen. A ver, vamos a poner aquí el mute. Y pues entonces estamos a 3 minutitos de empezar y pues mientras les voy platicando que este es un pedido pequeñito que tengo para unos 15 años. Solamente son 7 clineras, pero los colores de la temática de la fiesta es el vino. Entonces por eso quisimos hacer este en blanco con detalles en vino y también voy a hacer unos todos vino con detalles en blanco. Va a ser al revés, pero a mí me gusta, en lo personal me gusta más este. Es una muñequita aquí sentada, miren, con su celular, sus tenis, su coletita de lado y por abajo le pueden meter obviamente una caja de Kleenex que van a salir por aquí. Entonces es un recuerdo funcional, entonces es algo original que no se ve pues en todas estas, este tipo de fiestas, ¿verdad? Pero pues bueno, acuérdense que vamos a necesitar esta quesadillera, que es con la que vamos a termoformar, yo ya la estoy poniendo a calentar y vamos bien, vamos en 38 personitas. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo porque repito, no es una clase anunciada. Se me ocurrió hacerla ahorita para no dejarlas abandonaditas porque voy a tener trabajo y estoy muy ocupada. Se me ocurrió ponerme a hacer camiones, este, bueno, un camión y de ahí me han pedido, entonces tardo mucho con ellos, se me hace un poco muy complicado, ¿no? Un poco muy complicado porque es cuestión de medidas, de estar como haciéndolo a escala prácticamente y me cuesta mucho trabajo, pero pues hay que aprovechar todo lo que hay en venta. Ok, repito, ayúdenme a compartir para subir a más personitas, pero por lo pronto sean bienvenidas ustedes y vamos a empezar. Vamos a poner por aquí esta niña y vamos a empezar por lo que vamos a necesitar. Yo ya tengo aquí algunos avances, miren, de hecho aquí ya tengo las caritas de cinco y dejé una sin pintar para que les enseñe yo a ustedes, pero ya tengo aquí cinco caritas ya realizadas, ya nada más para peinarlas. Tengo también por aquí los cuerpos, ya tengo los cuerpos hechos y les voy a pedir a las que no han visto cómo se hace este cuerpo que se vayan a YouTube o se regresen en los videos de aquí de esta misma página que es Cintisos o Puchas para que vean la elaboración del cuerpo. Si me pongo a hacerlo vamos a perder más tiempo, entonces queremos que sea algo fácil, que no les aburra y sobre todo que les guste. Ok, ok. Y esta clinera yo la compré en Parisina, ¿sí? En Parisina las venden en Modatelas, aquí en Puebla las encuentran también en Arterama. Estoy hablando de Puebla, chicas, no sé qué local es allá en su ciudad, pero aquí en Puebla las encontré en Parisina, en Modatelas, en Arterama y en el Fénix, en el nuevo Fénix. Aquí encontré esta clase de clinera que es para una clinera larga. Hola, Kikita, ¿cómo estás? Buenas noches que me estás viendo en vivo. María Isabel Medina, buenas noches. Está hermoso su proyecto, muchas gracias. Flor Descarrillo, precioso su trabajo. Lulú, si todavía sigues por aquí, ayúdame y apóyame por si piden algún tipo de información que yo no alcance a ver, ayúdame a contestarles por favor. Mis, no pida disculpas por sus manos, al contrario, gracias a Dios, por esas benditas manos llenas de talento que Dios le dio, bendito lo sucio de ellas porque está creando arte. Mis, gracias a usted por compartir tan bello, don. Muchas gracias a ti por tus palabras y por estar aquí en mi clase. Son manos de una mujer muy trabajadora. Muchas gracias. Zangari Ramiro, buenas noches. Zangari Ramiro me ha pedido mucho la clase, pero de verdad he estado muy ocupada. Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta clinera y vamos a ocupar en esta ocasión para la clinera únicamente Fomi tamaño carta. Quise acercarme al Fomi color vino porque yo quiero comentarles que este color no lo encuentran así como tal. Entonces ¿qué hice? Tomé Fomi color rojo, aquí se ve el color original, tomé Fomi color rojo y compré este tipo de pintura. Es un tono que dice, a ver déjenme ponerme los lentes, este tono dice que se llama Cranberry Wine, así, Cranberry Wine, en español vino de arándano. Este es el tono, si quieren tomarle alguna captura, ojalá ahí se vea ahí. Sí, vino de arándano. Ok, es de la marca americana y es muy buena pintura. Yo lo que hago es rebajarla un poco y la aplico, la aplico con una esponjita. Miren, yo tengo aquí cuadritos de esponja y yo lo que hago es poner mi pintura. Aquí siempre tengo agüita, es la que tomo, pero bueno, tomo un poquito de agua, la salpico arriba de la pintura y con esta esponjita yo empiezo a extender la pintura por toda la superficie de la hoja. Ok, una vez que ya tiene una primera pasada la dejamos secar al aire y ya que esté bien, bien seca le van a dar otra pasada haciendo la misma técnica. Oprimen su pintura, echan un poquito, salpican un poquito de agua, así lo que tomen sus manos le salpican y esa agua les va a ayudar a que rinda su pintura y a que se extienda perfectamente. Con una segunda pasada queda bien, miren, esta ya, esta es una hoja que tiene dos manos de pintura, pero con esta, porque si ustedes se fijan, con esta no le quedan las marcas de la brocha, ya vieron, queda perfectamente, hasta parece que así compré el foamy. Entonces, es una recomendación, cuando quieran pintar colores claros, pinten sobre blanco y en este caso, pues estoy pintando sobre rojo para que sólo con dos manos quede. Ok, bueno, vamos a continuar, déjenme poner mi agüita por aquí, vamos a retirar esta pintura, si alguien tiene dudas sobre la pintura, pues ya saben, ustedes pregunten y si no en este momento, al final del video yo leo sus comentarios y les contesto. Claro, recién nos buenas noches, ahí está mi número de whatsapp que se los acaban de poner, ya sea mi hijo Carlos, no sé quién fue el número de whatsapp, para adquirir moldes, los moldes van a estar a la venta a partir del día de mañana, ok, y van a estar en 40 pesos el molde de la clinera y de la muñeca, ok, van a ir los dos juegos de moldes juntos y ahora sí, vámonos, 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 tomamos una de las hojas, ok, y vamos a hacer, fíjense bien lo que vamos a hacer, vamos a colocar de manera al revés, aquí, boca abajo nuestra clinera, sobre la hoja, miren aquí, casi al ras, y lo primero que voy a hacer es tomar un lápiz y marcar el contorno de este hueco, ok, ya lo marqué ahí y miren, ahí ya me quedó marcado, entonces que voy a hacer, empezar por cortar ese hueco, vamos a hacer una raya aquí, miren, y ahora sí, vamos a tomar nuestras tijeras y con mucho cuidado vamos a ir cortando despacito, despacito vamos a ir cortando todo este alrededor para que ya tengamos hecho el hueco de la clinera, es por ahí por donde vamos a empezar, ok, muy bien, ya está aquí cortado, miren, ahí está el hueco y ahora lo que voy a hacer, fíjense muy bien, voy a poner silicón aquí alrededor, silicón, silicón caliente, ok, miren, ahí está, si yo lo pongo, ahí ya quedó, bueno, voy a poner silicón caliente suficiente alrededor del orificio y voy a colocar ahí encima mi hojita, sale, vamos a ponerlo al revés para hacer presión y que pegue perfectamente, ok, bueno, ya que tenemos fijo esto, miren, ya tiene aquí el pegamento, ya no se va a despegar y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro cúter y vamos a utilizar la misma clinera, la vamos a utilizar como regla y que voy a hacer, voy a poner aquí derechito y voy a cortar todos los excesos de esta clinera, miren, ahí ya tenemos un lado, vámonos en este lado pequeñito a cortar el exceso, ok, procuren que su navaja esté bien enfilada para que no les mastique el foamy, sale, ahí está el otro corte y por último este otro corte de un lado, miren, ahí está, si, esto no está pegado, recuerden que lo único que está pegado es lo del medio, entonces vamos a pegarlo, a mí me gusta pegarlo con pega fuerte, es con una línea muy delgadita, con lo que lo vamos a pegar y antes de que se seque, vámonos rápido con todas las otras partes, para que ahorita lo vamos a poner al revés para hacer presión y pegue perfectamente bien, miren, ahí está, ya tiene pegamento por todos los lados y vamos a hacer esto, vamos a voltearla, vamos a hacer presión sobre la clinera, ok, y en lo que seca porque queremos que seque bien bien para que no se levante, si se levanta pues ya le terminan ustedes rematando con un poquito más de pegamento, muy buen tip mis, hola buenas noches, que el de la pintura, si no y te ahorras un chorro de pintura, Nayeli Jiménez, hola buenas noches aquí presente, tú nunca me fallas, tampoco, hay muchas chicas a las que estoy agradecida porque siempre están aquí y de verdad aunque no se los anuncio con anticipación me acompañan y eso me da mucho gusto, Mari BF, hola buenas noches, Kari López, muy buen tip, para las que no me conocen, mi nombre es Cintia Guzmán, hola, mi página es Cintia y sus fofuchas, mi grupo es Fofucha Cintia y mi canal en Youtube es las fofuchas de Cintia, esto ya pegó, ya está bien fijo, miren, ya no se va a caer, espero, y vamos a hacer lo mismo con estas partes, vamos a tomar otra de las hojas, para esto nos llevamos tres hojas tamaño carta y fíjense bien lo que vamos a hacer, voy a tomar, como les dije hace rato, esto como si fuera la regla, como si fuera la referencia y voy a marcar tres partes iguales, miren, aquí la puse al ras, ya vieron, entonces que voy a hacer, voy a marcar con mi lápiz y después a cortar, tres rayas, miren, aquí ya marqué una, ahí se ve, a un ladito vamos a marcar la otra, que es, estoy usando esto como regla porque lo que quiero es el ancho, este ancho, bueno, este alto de la crinera, ok, y lo voy a marcar tres veces para que de esta hoja saque yo todos los lados de esta crinera y nos va a quedar las marcas así, ok, ahora vamos a tomar nuestra regla y vamos a cortar por donde están las líneas que marque, ok, miren, recuerden, sus navajas bien afiladas para que sus cortes sean prácticamente perfectos, ok, ahí está uno, ya salió uno de los lados de la crinera, aquí está otro de los lados, que es el que va a salir ahorita, este es otro de los lados de la crinera y con este vamos a sacar los dos de las orillas, ok, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar pegamento en mi caso instantáneo, ustedes pueden utilizar el que mejor les funcione, ok, y vamos a utilizar uno de estos lados y vamos a ponerlo aquí, sale, asegúrense de que quede bien derechito, bien derechito y que pegue bien y en lo que pega sin cortar lo volteamos y hacemos lo mismo de este lado y sirve que hace presión esta parte, ok, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar, pégame, miren mi derecho, pegamento con una línea delgadita, parece que estoy gastando mucho pero no, eh chicas, no estoy gastando tanto y vamos a hacer lo mismo, ok, ahí está y como este lado yo creo que ya se secó, vamos a cortar este pequeño exceso que le queda, así mismo, volteamos nuestra pieza y cortamos nuestro exceso, ya vieron y ahora vamos a hacer lo mismo con el exceso de este lado, hagan presión para que no se les despegue a la hora de que pasen el puto, ahí está, ya tenemos estos dos lados, tres lados forrados y ahora nos vamos a ir a forrar estos dos lados, con la otra parte que sacamos vamos a sacar esos dos lados, vamos a cortarlo exactamente a la mitad, miren, esa última línea exactamente a la mitad y la vamos a colocar en estas partes, ok, a ver vamos a levantar un poquito, ahí está y vamos a colocar el pegamento, este tipo de trabajo es para unos 15 años pero quiero decirles que yo para el 10 de mayo las ofrezco y las vendo bien para la suegra, para la mamá, para verdad, la abuelita y entonces que hago, como yo me dedico a personalizar casi todo, entonces lo que yo hago es pido la foto de la persona y hago esta misma muñequita pero con las características de la persona que me dé, ok, y vamos ahora a forrar esta parte, ya forramos una, ahora la otra, ahí está y colocamos esto, ahí está, le vamos a cortar este exceso, esperamos a que pegue tantito, si, miren, ahí está, la volteo para hacer presión y hacer este corte, ya nos quedó la clinera forrada por todos sus lados, ya vieron, ahora vamos a tomar, yo compré en este caso un pasalistón en color vino, miren, un pasalistón en color vino y lo vamos a colocar por toda la parte de abajo de esta clinera como un flequito, miren, que es el detalle que le da aquí, ahí está, ya vieron, ustedes pueden colocar el pasalistón, encaje o hacer un mismo flequito, vamos a medir cuánto se va a llevar aquí, sale, para cortar únicamente lo que vamos a utilizar, aquí ya tomé sus cuatro partes y según yo ya tengo el suficiente encaje y lo vamos a colocar, pero esta vez lo vamos a colocar con silicón caliente, ok, bueno, vamos a empezar por una de las partes largas y recuerden, lo vamos a pegar abajo que es donde está el hueco, vamos a empezar por la mitad hacia un lado, ponen una línea de pegamento, ahí van a colocar su encaje que quede derechito, procúrenlo, vale, y permítanme jalar este listón porque si no, ahí está, ahí ya está una parte, ahora vamos a colocar otra línea de silicón aquí encima y por ahí vamos a seguir pasando nuestro pasalistón, miren, ya nada más hagan poquita presión porque aquí está caliente y puede derramarse el silicón y quemarse, seguimos dando vuelta a la clinera, ahí está, esta clinera es económica, a pesar de que parece que no, es económica, me costó 20 pesos en Arterama y ese es el precio más o menos que tienen en Parisina, creo que el lugar donde está un poquito más cara es en el nuevo Fénix, me parece que está en 20 y tantos, pero no es gran la cosa, ok, vamos, miren, aquí me faltó un pedacito, no me di bien, pero pues de todas maneras vamos a pasar por ahí el listón, ahí está, y miren, ya nos quedó así, ya vieron, y aquí sí se ve el pedazo que le faltó pero lo voy a enmendar con otro pedacito extra, pero bueno, por el momento nos vamos a quedar así y ahora vámonos con el respaldo de este sillón, qué vamos a hacer para el respaldo de este sillón, fíjense bien, aquí nos quedó una parte, esta parte es la que quedó cuando yo saqué la parte frontal de la clinera, ya vieron, esta es la parte que vamos a utilizar para hacer el respaldo, ok, qué voy a hacer, voy a medir, porque yo lo que quiero es nada más utilizar ese ancho, el ancho de la clinera, entonces le vamos a cortar por aquí el exceso que tiene y ya tenemos aquí el respaldo, qué voy a hacer, únicamente voy a redondear sus puntas, únicamente voy a redondear sus puntas, ahí está una y ahí está otra redondada, sale, y ahora lo que voy a hacer es que yo lo único que quiero que quede son unos tres o cuatro deditos aquí afuerita, miren, así, esto es lo que yo quiero, entonces qué voy a hacer, voy a colocar silicón, dos rayitas de silicón y lo voy a poner aquí, ok, vamos a esperar que no nos haya quedado choco y no, a ver, vemos de frente y no, está derecho, parece que está choco porque está flojo, pero ahorita esto va a quedar firme cuando le ponga yo los cojines y los bracitos del sillón, hasta ahí ya tenemos esta parte del sillón, les dije que era muy rápido, ahora vamos a tomar nuestra tercera hoja, donde la dejé, aquí está, y fíjense lo que vamos a hacer, vamos a utilizar ahora estas partes para hacer los brazos, ok, bueno, yo la voy a doblar a la mitad, justo por lo largo, así, la hoja, y de aquí va a salir cada brazo, fíjense bien, voy a usar una hoja para los dos brazos, una hoja para los dos brazos, ok, la voy a cortar a la mitad, ahí está, cortada a la mitad, a lo largo, y voy a empezar a enrollar, sin apretar mucho, sin que quede hueco, fíjense bien, enrollando, 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 así a lo largo, para obtener este tipo de tubo, miren, ya vieron, cuál es el grosor que queda aquí, en medio, pues como el de una pluma, o de un palito, miren, entraría sin problema, ya vieron, entonces, vamos a cerrarla, aquí podemos utilizar silicón, porque esta parte de la unión, no se va a ver, entonces, necesitamos un poquito de presión, para que pegue, y así tenemos esta parte, ok, vamos a quitarle esta puntita que le sobra, ahí está, y lo mismo vamos a hacer, para el otro brazo, con la otra parte de la hoja, ok, vamos a enrollar, 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 y checamos que más o menos, tengan las mismas características de ancho, y así es, miren, vamos a cerrar esta parte, y a pegar, ok, muy bien, ahora, que es lo que vamos a hacer, tenemos por ahí retacitos, en color blanco, aquí están, y vamos a hacerle, esto al, a cerrar, quiero, quiero agarrar un tono que sea muy parecido, porque miren, aquí el tono cambia, y no quiero eso, ya vieron, cambia el tono, voy a buscar un blanco, que sea muy parecido, pero es que tengo tantos, no, es que no es, permítanme, no se me vayan a desesperar, y aquí está, uy, chucho, a ver, este otro, es este, pues sí, ok, vamos a sacar dos círculos, todos estos moldes, todos, 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 se los voy a dejar, en los moldes que van a estar a la venta, los moldes para esta clinera, con su muñeca, van a estar en 40 pesos, sale, ya saqué dos círculos, mismos, que voy a llevar un poquito el calor, sale, los círculos, tienen que ser más grandes, que el tubito, miren, es leve, pero es más grande, los voy a llevar, nada más, un poquito el calor, para que tomen esta forma, sale, como golvita, ya vieron, un poquito, nada más, aquí está, ya, ya este, se los puse aquí, ya cuando levantaron un poquito, como conchita, es momento de retirarlos, ok, y en lo que se enfrían, vamos a poner, pegamento en esta parte, solamente en una de las partes, de las partes de los brazos, vamos a poner pegamento, suficiente, y vamos a tapar, con esta bolita, con esta pieza, que acabamos de hacer, sale, uy, es que les digo, que ya tengo de todo, en estas manos, de todo, vamos a esperar, a que pegue, y así, miren, así es como queda, creo que ya no regresé, el teléfono, y ya no se vio, pero ahora lo vamos a hacer, con este, vamos a poner, pegamento, así, suficiente, para que pegue bien, aparte yo tengo, el ventilador directo, y me, y me enfría rápido, me seca rápido, el pegamento, así, así encima, lo que quiero, es que quede como gordito, ya vieron, no que quede plano, ok, ya tenemos, estas dos partes así, y por el lado, donde está la unión, vamos a pasar esto para acá, por el lado, donde está la unión, vamos a aplicar otra vez, silicón, suficiente, y vamos a ver, nuestro sillón de frente, y vamos a pegar, un bracito aquí, procurando que llegue, hasta este lado, miren, porque esta parte, va a pegar aquí, pero lo que primero queremos, es que pegue, a la base, y lo mismo vamos a hacer, con esta parte, le vamos a poner, silicón, suficiente, y la vamos a llevar, ahora de este lado, recuerden que el silicón, debe de quedar, hacia abajo, ahí está, y nos esperamos, un minutito, a que se ve bien, para que esto, ya no, se nos mueva, ok, fíjense bien, vamos a tomar, nuestro pegamento, y vamos a ponerle, por aquí, un poquito de pegamento, y vamos a unir, el brazo, y aquí esto, ya no se va a mover, miren, ya no se despega, en cambio, este, pues todavía está suelto, pero este ya no, ya vieron, lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a colocar, un poquito de pegamento, miren, aquí está, y vamos a, aventar para acá, para que pegue al brazo, hasta ahorita, tenemos esto, ya vieron, así se ve por un lado, así se ven de frente, aquí está el otro frente, y vámonos rápido, rápido, con los cojines, para los cojines, vamos a utilizar, un cuadrito, que esté bien cuadradito, que tenga, la misma medida, por los cuatro lados, yo les estoy diciendo esto, porque yo sé, que no todas, me van a comprar los moldes, entonces, yo sé, que muchas a vista, lo pueden hacer, vamos a sacar, tres cuadritos, en color vino, tres cuadritos, ok, fíjense bien, fíjense bien, ahí tenemos dos, y vamos a sacar, el tercer, cuadrito, si ustedes, a sus sillones, les quieren hacer, más de tres cojines, pues, les aseguro, que más lindos, se van a ver, entonces, ya es cuestión de gusto, de cada quien, y vamos a tomar, uno de los cuadritos, y fíjense, lo que vamos a hacer, el color vino, yo quiero que quede, por fuera, entonces, el rojo, no importa, ese es el que voy a esconder, voy a tomar, dos de las puntas, contrarias, dos de las puntas, y fíjense, lo que voy a hacer, voy a poner, tantito pegamento, aquí es cosita de nada, una puntita, y voy a unir, a esta otra punta, si, ahí está, vamos a procurar, que no se pegue aquí, sale, miren, ya quedó así, y ahora, voy a hacer lo mismo, con esta otra puntita, ponemos un poquito, de pegamento, y vamos a llevarla, hasta esta parte, así, salen, ahí ya pegó, ya tenemos aquí, una especie de sobrecito, pero está gordito, miren, que es lo que le va a dar, el efecto al cojín, y vamos a poner, otra puntita, por aquí, y vamos a llevar, al medio también, acuérdense, cuatro puntas, llevadas, al mismo punto, así nos queda, de atrás, y así nos queda, de adelante, como si hubiéramos, hecho un cojín, miren, de ladito, está gordito, vamos a ponerlo, por aquí, y vamos a hacer, lo mismo, con los otros, dos cojines, y no se crean, no sé si uno, siga viendo, por acá, mi hija, pero ella también, creo que nunca, ha hecho una clinera, entonces, también, está tomando, la clase, entonces, ya saben, vamos a llevar, las cuatro puntos, las cuatro puntas, al mismo punto, para darle, volumen, a esta almohadita, ok, ahí está, el otro cojín, y lo llevamos, por aquí, miren, ahí ya está tomando forma, para las que van llegando, un cuadrito, de las mismas medidas, por sus cuatro lados, porque si no lo cortan, parejo, no les va a quedar, bien cuadradito, así, ok, entonces, por favor, las mismas medidas, de los cuatro lados, vamos a voltearlo, y, pegamento en la punta, para unir, con la punta contraria, ok, vamos a hacer lo mismo, de este lado, y a llevar, hacia en medio, mientras seca, ponemos de este lado, vean, nada más que manos, y luego traer, con el tatuaje, nombre, parezco de la cárcel, ok, ahí está, recuerden, de un lado, queda así, y del otro lado, queda así, ok, bueno, ahora lo que voy a hacer, es ubicar, mis cojines, yo en este caso, los quiero así, miren, cuando yo les decía, que el respaldo, va a tomar firmeza, cuando peguemos aquí, ya tomo firmeza, de las esquinas, que voy a hacer, ya tengo ahí, ubicados mis cojines, voy a tomar el primero, y voy a poner, pegamento, únicamente, en dos de sus puntitas, únicamente, en dos de sus puntitas, porque, lo voy a poner aquí, y aquí ya pegó, miren, aquí ya pegó, en cada una de sus puntitas, ya él, ya no se mueve de ahí, ya nada más, está suelto de arriba, y ahora, lo que voy a hacer, es poner, aquí, en el respaldo, y recargar el cojín, y este cojín, ya pegó, miren, y aparte, de que le está dando, más firmeza al respaldo, ya pegó, vamos a tomar ahora, el del medio, y vamos a hacer lo mismo, vamos a poner, pegamento, en sus dos puntas, lo ubicamos aquí, ahí ya pegó, miren, y ahí ya pegó, de abajo, y ahora, vamos a poner, pegamento, aquí, justo donde veamos, que el cojín recarga, ahí es donde se va a poner, el pegamento, miren, ya vieron, y por último, lo mismo, con el tercer cojín, y como les dije, si quieren, ahí están las dos puntas, si quieren ponerle, más cojines, es gusto personal, cada quien, yo nada más, les digo, cómo, y ustedes, lo hacen, ya sea mejor, más bonito, no les puedo decir, que más grande, más chico, porque la medida, es la misma, pero hasta ahí, ya tenemos, prácticamente, el sillón, armado, ya nada más, vamos a ponerle, los detallitos, de las florecitas, en este caso, yo utilicé, fomi diamantado, en color blanco, ok, déjame, agarrarlo por acá, fomi diamantado, en color blanco, y estoy utilizando, una perforadora, de florecita, que no sé, dónde demonios, está, acá está, aquí está, esta perforadora, es de 1.5, la florecita, y vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5 cortes, para este sillón, fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos, las 5 florecitas, que necesitamos, y las vamos a ir poniendo, con pegamento de, con pegamento instantáneo, miren, ponemos, por aquí, y, no es cierto, nada más serán 3, bueno, vamos a poner una en medio, de cada cojín, y ustedes, que no me dicen nada, a ver, hasta ahí, justo en medio, y también, esta decoración, es a gusto, de cada quien, si ustedes, quieren ponerle, flores alrededor, o no ponerle nada, o ponerle un botón, un círculo, un cuadrado más, es elección, de ustedes, ahí están los cojines, y vamos a cortar, dos florecitas más, pero ahora, en color vino, para, los brazos del sillón, ok, y es que saben que, hice un sillón en vino, y todas las flores, iban en blanco, ahorita, se los voy a enseñar, en vino, don Pedro, vamos a ponerles pegamento, y las vamos a llevar, a los bracitos, ahí está una, ahí se ve, y aquí está la otra, denme un minuto, para leer, comentarios, y les agradezco mucho, que sigan compartiendo, ok, pero, no lo dejen de hacer, síganme compartiendo, para llegar a más personas, ok, me quedé en, Mari BF, buenas noches, Cari López, muy buen tip, Gabi Gaspar, hola Gabi Gaspar, este, buenas noches, Carol Andrade, Sio Esquel, Norma Rodríguez, préstame el cojín, el sillón vino, para que lo vean, saludos, y muchas bendiciones, muchas gracias, María Isabel Medina, buenas noches, mis, perdón, se va a quedar el video, claro, todos mis videos, se quedan, y después, los resubimos a YouTube, ya sea al otro día, o el mismo día, en, pues en este caso, no creo que me dé tiempo, lo subo mañana, miren, así está en color vino, ya vieron, a este le faltan sus cojines, pero también se ve bien bonito, en color vino, miren, lo he hecho en rosa, con blanco también, y se ve padrísimo, pero solo quería mostrarles, este sillón no está terminado, ok, aquí ya dijimos que, ya tenemos, casi terminado el sillón, y estaba leyendo comentarios, verdad, si María Isabel, el video se queda, y lo encuentras resubido en YouTube, el día de mañana, lo único que yo pongo a la venta, son los moldes, pero los videos, se quedan aquí, Ana Yareli Martínez de Ramírez, buenas noches, está muy bonito su proyecto, muchas gracias, se va a quedar el video, si dice Lulu, aquí se queda, Janina, hola mis saludos desde Ecuador, saludos Janina desde Puebla, que dinámicas para los moldes, los moldes están a la venta, a partir del día de mañana, en 40 pesos, los moldes para sillón y muñeca, ok, Vero Reyes Andrade, buenas noches, Patricia Suárez, nos saluda desde Colombia, y nosotros la saludamos, desde Puebla, gracias Patricia, por compartir, si o ser, Vero Reyes, Patricia Suárez, Flower Puma, Scarlett Vilca, buenas noches, está muy lindo su trabajo, muchas gracias, Roxana Mayen, que alegre acompañarla, muchas gracias, también a mí me da alegría, saludos desde Guatemala, bendiciones para usted, también bendiciones para todas ustedes que están aquí, y saluditos desde Puebla, ¿cómo es la dinámica, profe? disculpe, la clase se queda, la clase va a estar aquí, y este, no se va a mover, la voy a subir a YouTube, moldes a la venta, en 40 pesos, ok, Shirley Piña, hola, buenas noches, compartidas de Ecuador, muchas gracias, si o ser, que hermoso, Scarlett Vilca, Damaris, buenas noches, mis excelentes trabajos, muchas gracias, Rina Alejandra, hermoso trabajo, felicitaciones, sobre todo, porque es un proyecto utilitario, chicas, que no nada más va a adornar, nos va a servir, a nosotros, o a quien se lo regalen, que lindos proyectos, hace mis gracias, Blanca Ramírez, Elizabeth López, compartido, muchas gracias, y Kendra Ferretti, que hermoso trabajo, cada que la veo, me enamoro de sus trabajos, muchas gracias, esa es la idea, Angélica López, saludos desde San Luis Potosí, el video se queda, así es, se queda, desde cuando quería hacer una muñeca, en un sillón, pero no hallaba como, mil gracias, que bueno que te sirve este proyecto, y mira, además de todo, bien facilito, saludos desde León, Guanajuato, mis, ¿cuál es la página? en YouTube, para buscarla, saludos desde Chile, hola, saludos desde Costa Rica, gracias por enseñarnos, ok, mira, mi página en YouTube, las fofuchas de Sinti, las fofuchas de Sinti, y Sinti, lo escribes con, C y latina, N, T y griega, Sinti, las fofuchas de Sinti, aparezco en YouTube, saludos desde Costa Rica, y gracias por enseñarnos, muchas gracias, saludos también para ti, que hermoso, primera vez que te veo, únete al grupo chica, dale me gusta a la página, aquí en la descripción del video, están los enlaces para página, para página, grupo y canal de YouTube, ¿sale? no te pierdas los trabajos, no nada más míos, de todas las compañeras, que nos comparten, saludos, está hermosa la muñequita de atrás, es una niña de comunión, sí, es una niña de comunión, es un, un proyectito, que estamos, este, haciendo ahorita, me pidieron algunas muestras, hice unas diferentes, a las que les enseñé, porque mi clienta, quería unos vestidos, pero con tela, miren, aquí tenemos esta, les presento a esta también, que tiene, ojitos diferentes, todos, casi son sacados, de Pinterest, la verdad, yo lo único que hice, fue copiar diseños, y seguir las órdenes, de mi clienta, que por cierto, también nos veo por aquí, saludos blanquita, miren, esta es otra, este es un vestido, en color beige, con su biblia, su tocado, con naturaleza muerta, y flores de papel, ya vieron, pero es en beige, con su rosario, esta es, este es un proyecto, y esta tela, se llama, ¿cómo se llama? ya no me acuerdo, chicas, bueno, esta es una tela, brillosita, y también es un vestidito, diferente, miren, y también las florecitas, es el mismo, a la misma coronita, pero, con diferentes colores, y, esta que se veía al fondo, que es la güerita, y esta también tiene, un estampado brillosito, y este es otro modelito, ¿sale? y pues bueno, vámonos, vámonos, a terminar ese sillón, y para esto, a ver, déjenme poner, estas niñas por acá, ok, para este sillón, ya nada más, vamos a terminar, cortando unos pequeños, círculos, vamos a cortar, tres en vino, para las flores blancas, ok, uno, dos, tres circulitos, tres en vino, y vamos a cortar, dos, en color blanco, para las flores vino, uno, dos, ok, vamos a ayudarnos, con un palito de estos, de banderilla, de estos, y fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a dar, un toquecito, un toquecito de silicón, en cada uno, de los, en medios, de las flores, y con esta, nos vamos a apoyar, para llevarla, sobre el pegamento, ok, miren, ahí están, las tres de color vino, y ahora vamos a ponerle, a las, a la vino, vamos a ponerle color, blanco, ok, solamente es con, una gotita, de silicón, vamos a ponerle, a este, y, le ponemos, su puntito, ahora vamos a retirar, los excesos de silicón, que cruzaron por aquí, y pues bueno chicas, el sillón, ya está prácticamente, terminado, ahora yo les voy a decir, una cosa, yo sé que muchas, están pensando en sus casas, y con toda razón, como que la misma, nos quiere vender los moldes, si finalmente, vamos a forrar, sobre una, base de madera, no chicas, no todas van a poder, conseguir esta base, siento decírselos, pero no, todas las pueden conseguir, a veces en sus ciudades, o países, no las hay, entonces, que voy a decirles a ustedes, van a conseguir ustedes, la caja de la clinera, si miren, vamos, se los voy a, a explicar con esta cajita, esta es una caja de clinera, pero chica, vamos a suponer, que la caja, es como esta, entonces, que voy a hacer, si yo les marco los moldes, y ustedes ya tienen, este molde, y el de los lados, lo que vamos a hacer, es una fundita, porque, porque esta cajita, es más grande, que su clinera, necesitamos que sea más grande, para que entre sobre la caja, y no entre forzada, entonces, como esta cajita, ya es más grande, yo lo que voy a hacer, es darles los moldes, para que ustedes, hagan una tipo funda, con estas cuatro partes, a la medida, que ustedes tengan, ustedes lo que van a hacer, es unir, si, van a ustedes, a como si estuvieran forrando esto, pero sobre la caja de cartón, pero en vez de pegar, hacia las, directamente, hacia la caja, van a unir solamente, por las orillas, sale, para hacer una fundita, yo así lo hacía, antes de conseguir, estas clineras, y obviamente, así mismo, van a pegar esta parte, y esto, todo esto, ya es igual, pero lo que quiero, es darles los moldes, bueno venderles los moldes, para que ustedes, puedan armar la funda, y que le van a decir, a su cliente, o a quien le regalen, la clinera, cuando tu caja de clínex, se acaba, simplemente, jalas tu funda, y cambias tu caja, ok, entonces, por eso, es por lo que yo, les estoy ofreciendo, los moldes, quien pueda conseguir, esta clinera, pues digo, ya tiene todo resuelto, vámonos, ya, con la muñequita, porque, doña Cintia, habla mucho, ok, aquí está el sillón, y vámonos, con la muñequita, para la muñequita, yo ya les dije, que adelanté algunas partes, porque no, que no quiere un video largo, voy a aprovechar, el video largo, para que ustedes, me sigan ayudando, a compartir, sale, pero, pues de todas maneras, no las quiero aburrir, déjenme tomar agua, no las quiero aburrir, y vámonos, con la muñequita, siempre me gusta, empezar por los zapatos, y para los zapatitos, aquí tenemos, ya estas piezas, les voy a decir, como las hice, tomé una bolita, del número uno, y una bolita, del número dos, bolita, del número uno, y del número dos, que son estas, estas bolitas, yo las voy a cortar, por su línea de fábrica, déjenme quitar, mi relajito, porque, híjole, ya bastante tenía, a ver, ok, vamos a tomar, nuestro cúter, y con mucho cuidado, vamos a cortarlas, justo a la mitad, por su línea de fábrica, ahí está, ahí está la del uno, y ahora vamos a hacer, lo mismo, con la del dos, sale, ahí está, justo por la mitad, y vamos a cortarles, un pequeño pedacito, para obtener, una parte plana, miren, este es un pedacito, solamente que le volé, a cada esfera, tanto a las del dos, como a las del uno, ok, que es lo que quiero, obtener dos partes planas, en cada bolita, si, bueno, más bien, una parte plana, en cada bolita, ok, voy a unir con silicón, y voy a obtener, esta parte, por aquí, así se ve por delante, y así se ve, por atrás, número dos, y uno, ok, entonces, esa es la manera, en que yo armé mi piecito, pero como no me quiero esperar, estas las dejamos, que se sequen, y vamos a trabajar, con estas exactamente iguales, que yo ya tenía listas, vamos a hacer los tenis, en blanco, y, tenemos aquí, en la página, un video, para hacer el tenis converse, entonces, ahora les voy a enseñar, como hacer, otro tipo de tenis, que no lleva las líneas, y eso, pero también es un tenis moderno, también vamos a utilizar, la hoja en color blanco, ya la perdí, ay, 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 ¿dónde están mis hojas blancas?, ayúdenme, ya lo encontré, saben chicas, que ustedes están viendo, solo una parte de mi taller, pero si ustedes supieran, que tengo, un relajo, literal, por todo el taller, que un día les enseñaré, ok, vamos a usar, para este par de tenis, vamos a utilizar, solo una hoja, de color blanco, ¿sale?, vamos a empezar sacando, las tiras, que va a llevar, vamos a sacar, dos tiras, aproximadamente, de un centímetro, por el ancho de la hoja, así, miren, dos tiras, y vamos a sacar, dos tiras, para las agujetas, de cinco milímetros, es un aproximado, eh, ahí están, a las de dos, a las de cinco milímetros, les vamos a cortar, una puntita, para que puedan entrar, por los orificios, de el tenis, ok, estas dos, van a ser, nuestras agujetas, cinco milímetros, y para la suela, dos tiras, de un, de un centímetro, ok, y vamos a recortar, dos, ahora sí que, dos rectángulos, con los que vamos a termoformar, nuestro tenis, ahí está, fíjense bien, siempre vamos a tomar, un pedacito, suficientemente, más grande, que la parte, que vamos a termoformar, ahí está, y me voy a ayudar, con un botecito, de pintura, para recargar, voy a llevar, este rectángulo, hacia el calor, ahí está, y voy a cerrar, la quesadillera, y mientras, voy a colocar, silicón, en la parte, de abajo, del piecito, miren, así, ya vieron, ok, ahí lo dejo, reposar, ya saco, con mi caliente, y lo llevo, estirándolo, alrededor, y arriba, de todo el piecito, y haciendo, énfasis, en esta parte, que es donde, está la unión, de las dos bolitas, voy a reservar, este, que ya quedó, bien termoformado, miren, mientras se seca bien, voy a volver, a llevar esto, al calor, cierro, y voy a hacer, lo mismo, con el otro piecito, sale, poner silicón, con mucho cuidado, por todo alrededor, hacia abajo, saco, mi familia caliente, estiro, y lo llevo, arriba de la pieza, y hacia abajo, empujando, con mis manos, para que, foamy, baje, ok, ahora voy a cortar, todo el exceso, y, ya no se va a mover, porque ya tenía, previamente, silicón, chicas, entonces, ya nos quedó ahí, termoformado, en un, solo paso, miren, ya no tengo que sacar, meter resistor, y, nada, ahí está, y no tiene, ni siquiera, pliegues, sale, ya tenemos, estas dos partes, y vámonos a sacar, la parte, que es alrededor, del tenis, sale, también este molde, yo se los dejo, marcados, en los moldes, que estarán a la venta, yo porque ya los sé, sacar así, sale, fíjense bien, aquí está el molde, voy a ver, que le quede bien, para mí, está un poco largo, y le voy a volar, un pedacito, de cada lado, así, así es como yo hago, mis moldes, ahí está uno, y ahora aquí está otro, voy a tomar, ahí está, voy a tomar, mi perforadora, del hoyo, más pequeñito, miren, es un hoyo, chiquito, ahí se ve, en cambio, la otra, que ya había utilizado, es un hoyito, más grande, también les voy a enseñar, miren, estas son las dos perforadoras, que yo tengo, sí, y aquí se ve el tamaño, y se aprecia, la diferencia de tamaño, ya vieron, yo voy a usar, esta que es la más chiquita, para, mi tenis, y voy a tomar, estas dos piezas, que van a ir marcadas, en los moldes, y les voy a hacer, tres perforaciones, que también les dejo marcadas, para que ustedes sepan, exactamente, dónde van a perforar, y no tengan ese problema, de que, ay, era más abajo, o eran más juntas, ¿sale?, ya tengo estas dos piezas yo, y como las perforadoras, ya no cortan tan bien, vamos a ayudarle, quitando, los, los, este, circulitos, que intentamos cortar, ¿sale?, aparte, este foamy, está muy blandito, y como que lo muerde, ¿sale?, vamos a llevar, para hacer rápido el tenis, vamos a llevar esto, aquí alrededor, empezando por el talón, miren, aquí está esta parte, y por atrás, lo voy a empezar, a llevar alrededor, así, justo así, ¿sale?, entonces, como que voy a saber, que esto está derecho, voy a voltear, mi tenis, y voy a ver, si estas dos partes, quedan a la misma altura, y si, aquí, en esta ocasión, si quedan a la misma altura, miren, sin soltar, miren, agarren la de aquí del talón, y sin soltar, fíjense bien lo que voy a hacer, aquí ya tengo mi pegamento, voy a levantar aquí, y voy a poner un poquito de pegamento, y pego, ya vieron que no lo solté nunca, como aquí ya pegó, voy a hacer, ahora sí voy a soltar esta parte, y voy a colocar pegamento, en todo alrededor, para que, a la hora de pasar por el zapatito, pegue, ahí está, esta es una parte, y voy a hacer rápidamente la otra, checamos que está a la misma altura, miren, y sin soltar, miren, la estoy agarrando del talón, sin soltar, pongo pegamento, en esta pestaña, y ahora sí, suelto, y termino de poner pegamento, en lo que sigue, en lo que faltó poner, ok, ahí, y la llevo alrededor, ok, déjenme llenar mi botecito, de pegamento, porque ya casi no tiene, y, acuérdense, aprieto mi botecito, lo relleno y suelto, lo relleno y suelto, lo relleno y suelto, ok, ya tiene suficiente pegamento, y vamos a continuar, con que vamos a continuar, con las lengüitas, para este tenis, que también se las voy a dejar marcadas, en los moldes, miren, más o menos, este es el corte que yo quiero, y vamos a poner únicamente, pegamento, a la mitad de la lengüita, solo a la mitad, y la vamos a llevar, hacia arriba del tenis, y nos vamos a guiar, porque aquí es donde termina, esta parte que es alrededor, aquí vamos a colocar, nuestra lengüita, ya vieron, ahora vamos a hacer lo mismo, con la otra, tenemos la lengüita, ponemos pegamento, pegamento por la mitad, y llevamos hacia el tenis, sale, ahí están, así ya se ven nuestros tenis, por enfrente, y así todavía se ven por atrás, tienen el unicel, vamos a ponerle su suela, y para esto, vamos a colocar, pegamento, por toda la superficie, donde se ve el unicel, sale, miren, con silicón caliente, y esperemos tantito, que se pegue, para cortar el exceso, ok, yo lo estoy haciendo rápido, y todavía no está pegado, pero ustedes, si se van a esperar, y van a empezar a cortar, por todo alrededor, del tenis, para que, de este lado ya se vea, foamy, y ya no se vea, el unicel, ok, ok, ahí está, ya lo tenemos así, y recuerden, que cortamos dos tiras, de un centímetro, por el ancho de la hoja, fíjense bien, este es el talón, de nuestro zapato, vamos a empezar, a poner por ahí, pegamento, si, llevándolo por alrededor, y vamos a ir pasando, por ahí esta tira, la colocamos en el talón, y de ahí, sin estirar, miren, así solito, vamos a ir llevando, alrededor, sale, miren, por todo, por todo alrededor, y pasando la tira, que es la que va a simular, la suela, miren, ahí está ya, terminado, y ahí se ve, sale, y lo mismo, vamos a hacer, con el otro piecito, vamos a poner, pegamento, por alrededor, y pasamos nuestra tira, terminando de poner, esta tira, leo algunos comentarios, y continuamos, ok, ahí está, sale, y cortamos el exceso, que nos falta, las agujetas, ahí van, permítanme, vamos a regresarnos, tantito, hasta donde me quedé, tendrá Ferretti, hasta ahí me quedé, Angélica López, buenas noches, sí, con ella me quedé, desde San Luis Potosí, Carol Andrades, también ella, ya lo habíamos leído, Fal Rodríguez, Giovanna, no había visto, Giovanna de Jesús, buenas noches, Yuti Gerardín, saludos desde León, Guanajuato, saludos desde Puebla, Yuti, Carol Murillo, Damaris, Villugas, mis, cuál es su página, en YouTube, para buscarla, saludos desde Chile, saludos desde Puebla, Damaris, mi página se llama, las fofuchas, de Cinti, si las quieres buscar en YouTube, así, las fofuchas, de Cinti, C, I, N, T, I, H, entonces, las fofuchas de Cinti, por el canal de YouTube, y mi página es esta, donde me están viendo, Cintia y sus fofuchas, ok, muy bien, dice, saludos desde Costa Rica, y gracias por enseñarme, lo que tú sabes, muchas gracias a ustedes, por permanecer, qué hermoso, primera vez que la veo, quédate, sigue con nosotros, Janina, Bicela, qué hermosa la muñequita de atrás, ya, 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 nos habíamos leído, verdad, yo sigo aquí, metida, gracias Kika, dice Kika Saor, están lindas, Kika es mi tía, es hermana de mi mamá, un saludo para Kika, y todos, mi familia de México, Patricia Suárez, salud Mora, Luz Daisy Moreno, buenas noches, Kika Saor, me encantó, la del vestido beige, verdad, que está bien hermosa, mira, está bien, bien hermosa, nada más que la tela, sí, es un poquito cara, pero este, y sobre todo, no tiene mucho de ancho, no te salen tantos vestidos, pero se ve bien bonita, lindas las tres muñequitas, muchas gracias, Irene Guerrero, buenas noches, Alexa, Vero Reyes, Patricia Suárez, cuánto mide las bolitas, profe, las bolitas, si me hablas de las del tenis, es del esfera del uno, y del dos, Fal Rodríguez, Tejanita, hola, hola mis, buenas noches, hola compañeras, Eneida, hola, buenas noches, Estefany, buenas noches, no comporte los moldes, los tengo a la venta en 40 pesos, amiga, Norma Tenorio, buenas noches, cómo es la dinámica de los moldes, como le dije a Estefany, 40 pesos los moldes, para la clinera y la muñequita que estamos haciendo, Marcela Reyes, buenas noches, Josefina Maldonado, buenas noches, Pelucita Castro, en cuánto daría este trabajo, yo doy una muñequita haciendo 150, sin clínex, si quieren con clínex, pues ya nada más añadan el costo de los clínex, ok, 250 yo la doy, pero argumento, es una muñeca utilitaria, aparte de que va a ser un adorno, pues les van a servir los clínex, de verdad, y es algo original, entonces este es un proyecto utilitario, Katy Manualidades, profe, saludos desde Ecuador, saludos desde Puebla, Fal Rodríguez, bello, zapatitos, gracias, buenas noches, saludos desde Torreón Coahuila, gracias, hola Blanca Nieves, buenas noches, desde Bogotá, Colombia, buenas noches, natividad, buenas noches también para ti, y primera vez que la veo, y como les dije a las demás, natividad, chécate, la página, el grupo, el canal, y todos esos enlaces están en la descripción de este video, vámonos rápido a acabar los tenis, y ya teníamos las agujetas que son de 5 milímetros por lo ancho de su hoja, ok, y vamos a ir metiéndolas en el tenis exactamente igual que como haríamos con nuestros tenis en la vida real, esto también es la vida real, verdad, pero con nuestros tenis de verdad, entonces vamos a cruzar por aquí la cinta, miren, y las vamos a ir llevando alternadamente por los hoyitos que ya tiene, sale, aquí está, a veces me gusta adelantar, pero hoy de verdad tengo mucho trabajo, y este, y no pude adelantar gran cosa, me puse a hacer caritas y cuerpos, y ya no, ya no pude avanzar mucho, ok, miren, así es como queda, así es como queda el tenis, y yo no hago nudos, yo lo que hago es que como me queda muy poquito de foamy, pongo un toquecito de pegamento, y dejo pegada la agujeta al tenis, así, y corto estos excesos, así es como yo dejo mis tenis, ok, si ustedes utilizan una agujeta más larga, pues pueden hacerla hasta el moñito, pero este no es mi caso, ok, y aparte así trabajo más rápido, vamos a hacer lo mismo con el otro tenis, cruzando la agujeta, me desespero porque no me gustan las clases largas chicas, no me gustan las clases largas, los zapatitos son 9.4 y 12.6, quien puso ese comentario, Scarlett Vilca, yo creo que ella ya los hizo, y ya nos está dando la medida que tienen, la verdad, ignoro, ok, ahí está, lo mismo, ya le terminamos la agujeta, y fijamos la agujeta a los lados, y cortamos el exceso, ok, ok, fíjense bien, ya tenemos hechos aquí los cuerpos, y yo les voy a invitar a todas las nuevas, y a todas las que ya saben, que me busquen por YouTube, en la página de las fofuchas de Sinti, también aquí en el grupo y en la página está esa clase, pero ahí para más rápido, aparte de que me siguen y me dan vistas, verdad, les invito a que vayan ahí, ahí hay un video exclusivo para este cuerpo, es un video exclusivo para este cuerpo, ok, en este caso yo lo que hice, fue hacer el cuerpo, como lo van a ver ahí, y le corté aquí a la bolita, porque esto era una bolita, ¿por qué? porque como la niña va a ir sentada, miren, necesitamos esa parte plana, ok, entonces, ya tenemos aquí el cuerpo, no olviden de ir a ver la clase de este cuerpo, ok, y fíjense que vamos a empezar tomando un foamy en color azul rey, para hacer el pantalón, un foamy en color azul rey, y lo primero que vamos a hacer es doblar a la mitad, cortar exactamente la mitad de la hoja, y esa mitad la vamos a doblar otra vez a la mitad, entonces tenemos una, una, este, cuatro cuartos de las hojas, vamos a usar dos, y vamos a enrollar sin poner nada adentro, vamos a enrollar, y vamos a cerrar esta piernita, porque esta, va a ser una piernita, ¿sale? ¿qué medidas tienen? es el cuarto de una hoja, el cuarto de una hoja tamaño, ahí está, y lo mismo vamos a hacer con esta, ¿sí? vamos a cerrarla también, no está bien apretadito, está bastante flojita, este, a la hora de enrollar, y hasta aquí ya tenemos dos piernitas, más bien dos piernas del pantalón, ok, vamos a hacer presión aquí, para que cierre bien, y, vamos a reservar tantito estas, y de la otra mitad de la hoja que nos quedó, vamos a tomar un cuadrito, y fíjense, ven lo que yo les voy a decir, aquí, yo ya tengo pegado en esta, este, botellita de pintura, una bolita de la misma medida que del cuerpo, que es del número dos, a la cual le moché una parte, para fijarla a la, a la pintura, y otra parte, porque va a ser esta parte, fíjense bien, vamos a tomar este cuadrito, y lo vamos a llevar, al calor, cerramos, y esta vez no vamos a poner silicón en ningún lado, esto solamente va a ser, nuestro molde para termoformar, ok, vamos a sacar nuestra pieza, y la vamos a llevar justo aquí arriba, si, estirando sin romper, justo aquí arriba de esta bolita, miren, así quedó, ya vieron, que voy a hacer, voy a sacarla, y le voy a cortar el exceso donde están los dobleces, para que quede esto, que es como si fuera un calzoncito, esta parte la voy a llevar a esta parte que ya teníamos aquí, y la voy a meter, como les dije, como si fuera, su calzón, miren, sale, ya que la tenemos ahí, acuérdense que estas imperfecciones, se las va a tapar la playerita, miren, sale, entonces, que vamos a hacer, ya que está ahí, vamos a poner pegamento, vamos a que, a que ya no se mueva este calzoncito, vale, ahí, y como aquí nos queda un poquito, guanguito o hueco, vamos a llevarle al calor, para que esto quede, bien pegadito, ahí está, miren, ya está liso de aquí, ya está pegado de aquí, y de todo su alrededor, y de ahí, vamos a ponerle la blusita, a esta niña, para la blusita, voy a usar un, foamy en rosa, y el molde que van a usar, es el mismo molde, que yo les voy a dejar para el cuerpo, sale, entonces, yo aquí, les digo, ya más o menos me la sé, y lo que voy a hacer, es que, le voy a cortar, un cuellito aquí, este molde, yo lo estoy sacando aquí, pero ya se los voy a dejar yo marcados, lo voy a llevar al calor, sin cerrar, nada más lo que quiero, es que se suavice un poquito, vale, y una vez que ya está más suavecito, miren, la voy a regresar, y la voy a llevar al cuerpo, aprovechando que está un poquito caliente, estiro, si es que tengo que estirar, y la llevo por todo alrededor del cuerpo, miren, y por atrás, vamos a hacer un efecto pinzita, con nuestros dedos, para que tome forma, ok, miren, que voy a hacer, sin moverla, ya aquí ya la tengo ubicada, la voy a tomar de aquí, de la cintura, y fíjense, con mi brochita, que es con lo que yo trabajo, vamos a meter aquí silicón, por todo uno de los lados de su cintura, del cuello, hacia abajo, sale, y voy a fijar, ahí, de este lado ya quedó pegada, de este lado no, miren, entonces, que voy a hacer, voy a levantar, como con el zapatito, y voy a poner del cuello, por todo el perfil, del cuello, hacia la cintura, sale, y miren, ahí, ya quedó, esta pieza, ya no se va a caer, ahora la vamos a cerrar, vamos a verla por atrás, y vamos a ponerle, a una de las pestañas, suficiente pegamento, y como les digo siempre, haciendo este efecto de pinza, vamos a cerrar, la blusita por atrás, miren, haciendo este efectito, como de pinza, apretando, apretando, y nos va a quedar así, y voy a cortar, este exceso, vale, ahí está, así nos queda, por adelante, así nos queda, por atrás, sale, y si se fijan, aquí no puse pegamento, ¿por qué? porque ahí voy a meter, las piernitas, sale, entonces, ¿qué voy a hacer? ya que está fija, la playerita, voy a levantarla, tantito, y voy a empezar, por tomar un poquito, de pintura blanca, miren, acá está mi pintura blanca, y con este pincelito, fíjense bien, con este pincel, voy a tomar, un poquito de pintura blanca, muy poquita, y la voy a limpiar, con mi trapito, para quitarle el exceso, que sólo quede tantita, levanto la playerita, y voy a hacer, simplemente esto, nada más rayarla así, con el poquito de pintura, que le quedó, para que haga ese efecto, como de mezclilla, miren, ya vieron, así queda así, de frente, yo levanté un poquito, y lo mismo, vamos a hacer con las piernas, mojo de pintura, y quito el exceso, en el trapito, y ahora voy a hacer, unos pequeños, sin recargar mucho el pincel, voy a hacer, unos pequeños, ay Dios, aquí ya se manchó mucho, unos pequeños toques, de pintura blanca, para dar ese efecto, ahora vamos a hacer, unos toques cruzados, por todo el tubito, para hacer, la pierna del pantalón, ya vieron, ahí está, miren, como se ve la diferencia, entre uno y otro, va tomando, un efecto diferente, ya vieron, les agradezco mucho, porque vamos subiendo, en números, entonces, y les pido, que sigan compartiendo, para llegar, a todavía, más personitas, lo mismo, hacemos con la otra, tomamos pintura, descargamos aquí, y empezamos, desde atrás, donde está la unión, haciendo pequeños toques, de arriba, hacia abajo, y después, cruzados, como les dije, ahí está, por todo, por todo, el pantaloncito, ay, hagan sus toquecitos, ahí está, ahora, que voy a hacer, voy a tomar, mi muñequita, quitamos la pintura, de aquí, y estos excesos, voy a tomar, mi muñequita, y le voy a levantar, la blusita, como ya les había dicho, y por aquí, voy a poner, un círculo, de pegamento, y ahí voy a fijar, una pierna, que la, este, unión, que de hacia abajo, ahí voy a fijar, ay Dios, no pegó, otra vez, vamos a hacer lo mismo, es que les digo, que tengo el ventilador, y se me seca rápido, ahí vamos a fijar, una de las piernas, así, fíjense bien, así está de frente, y así se ve la pierna, esto lo hicimos, con la clinera, de, la fojucha de baño, ahí está, y ya están así, sus dos piernas, miren ya, se baja la blusita, y ya tapa, sale, que voy a hacer, voy a cortarles, un poquito, porque no las quiero, tan tan largas, si, un pedacito, como de, dos centímetros, y ahora, lo que voy a hacer, es que les voy a dar, a este, a este pantalón, le vamos a dar, movimiento, ayudándonos, con el alambre, yo utilizo, este alambre, galvanizado, del calibre, 18, si, y vamos a tomar, dos pedacitos, más cortitos, que las piernas, y a cada, uno, de los cortes, les voy a hacer, un ganchito, miren, aquí tengo, aquí está el alambrito, y vamos a hacer, un ganchito, hacia abajo, para que a la hora, de que entre, en el pantalón, no lo rompa, uno, norma, suérez, compartido, mis muchas gracias, y dos, y que voy a hacer, voy a meter, cada alambre, por cada pierna, y lo voy a empujar, con mi misma pinza, miren, para no lastimarme, sale, ahí ya hay uno, y voy a poner, el otro alambre, en la otra pierna, las que ya han visto, mis clases, saben que esto hago, con los bracitos, pero esta vez, va a ser, con las piernas, sale, ya están ahí adentro, nuestros alambres, y que va a pasar, ya tienen alambre, entonces voy a doblar, y ya va a tener, movimiento esta pierna, miren, aquí está, de aquí ya se va a sentar, ahora voy a doblar, esta otra, y voy a doblar, también hacia acá, miren, aquí ya tenemos, como si estuviera sentada, y yo lo que voy a hacer, nada más, es cruzarlas, ya vieron, pero antes de cruzarlas, vamos a ponerles, sus zapatos, ok, ya tenemos aquí, los tenis, sale, y, vamos a meter, uno aquí, miren así, no vamos a utilizar, más que, únicamente, pega fuerte, o con la loca, voy a poner aquí, un poco de pegamento, y voy a meter la piernita, bueno, ahí está, sale, que voy a hacer, para que no se me mueva, no se me caiga, le voy a poner, tantito pegamento, a la lengüeta, y lo pego, hacia la pierna, para que quede aún, más fijo, voy a hacer lo mismo, con la otra pierna, exactamente lo mismo, voy a poner, pegamento, por dentro del, del tenis, y voy a llevar, ahí la piernita, sale, ahí está, si utilizan, este tipo de pegamento, instantáneo, no se les va a caer, eh, y peguen la lengüita, ahí está, ya vieron, entonces, acuérdense, ya podemos cruzar, sus piernitas, porque tienen alambre, miren, aquí está, les voy a traer, el sillóncito, ahí está el sillón, y aquí ya puede ir, sentada la muñequita, en cualquier, lado que la pongan, ¿por qué? porque ya está, tiene esto plano, para que lo puedan pegar aquí, y ya están dobladas, sus piernitas, con alambre, sale, entonces, bueno, vámonos por acá, y ahora le vamos a hacer, sus brazos, yo hice una blusita, sin mangas, miren, sale, entonces, vámonos directamente, con los brazos, y para los brazos, vamos a utilizar, dos rectángulos, mismos, que vamos a enrollar, por todo lo alto, sale, así, y los vamos a cerrar, así como hicimos, con las manguitas, del pantalón, ya tenemos aquí, un bracito, sale, y vamos a hacer lo mismo, con el otro bracito, cerramos, y ya tenemos, nuestros dos brazos, así de un lado, y así del otro, vamos a hacerles, un pequeño corte, justo donde está la unión, vamos a hacer un corte, sesgado, así, ahí está un brazo, y vamos a tomar, el otro bracito, y miren, justo por donde está, la unión, el corte sesgado, así, y entonces nuestros brazos, nos van a quedar así, vamos a ponerle, pegamento, y lo vamos a llevar, a un ladito, de su boobie, miren, ahí está, ahora vamos a hacer lo mismo, con este otro brazo, y lo vamos a colocar, del otro lado, vamos a, apretar tantito, y ahí está, sale, ahora que voy a hacer, voy a ponerle manitas, para las manitas, yo tengo una perforadora, de manita, precisamente, que mide 2.5, con esta, es con la que yo corto, las manitas, que aquí ya tengo, algunas cortadas, y lo que voy a hacer, antes de ponerle, la este, alambre, voy a ponerle, alambre solo a este brazo, que es el que va a cargar, al celular, este no, porque este brazo, lo voy a llevar, hacia la, hacia la carita, y no necesita alambre, ok, entonces, vamos a tomar, otro pedacito, de alambre, más chiquito, así, más chiquito, que el brazo, y voy a hacer lo mismo, le vamos a hacer, un ganchito, ahí está, y lo voy a meter, en el brazo, de esta muñequita, sale, ya que tiene, el alambre adentro, voy a doblarlo, hacia el lado, donde yo lo quiero llevar, miren, y ahora sí, vamos a ponerle ahí, pegamento, para ubicar su manita, que debe de ir, con el pulgar, hacia arriba, recuerden, así, ok, y de este otro lado, antes, de poner la manita, vamos a utilizar, estas piedritas, para hacerle, una tipo pulsera, vale, para que se vea, coqueta, cuando la manita, vaya hacia la cara, ahí está, miren, son piedritas adhesivas, entonces, ya no tuve que poner, pegamento, porque ya lo trae, sale, miren, y ahora sí, vamos a colocarle, la manita, con los pulgares, hacia, arriba, así, hasta ahí, ahorita, esta mano está suelta, porque todavía, no tiene carita, entonces, fíjense bien, lo que les voy a decir, yo ya tengo caritas hechas, pero sé que no me tardo mucho, en, este, en dibujarla, entonces, la vamos a dibujar rápido, yo podría ya utilizar esta, pero quiero enseñarles, porque veo que hay muchas chicas nuevas, a lo cual les agradezco, mucho, sale, gracias por compartir, Nati, ok, vamos a utilizar esta carita, que ya tengo aquí, ya tiene marcadas sus ojos, y ya tiene su nariz, perdón, para la nariz, simplemente chicas, yo ya las tengo hechas, pero yo corto, circulito, es más o menos, de 1.5, así, y los llevo al calor, hago varios, aquí los pongo, y dejo que el calor, los levante, y los encoja, para que tomen, esta forma de la nariz, que ven aquí, miren, yo aquí ya tengo, algunos ya hechos, sale, pero, solo quería enseñarles, y para hacer los ojitos, yo me ayudo, con esta plantilla, que la pueden encontrar, en Mercado Libre, como plantilla, de hélices, mecanorama, o la pueden encontrar, en Home Tipo, de este, en color verde, no sé el precio, ok, y yo utilizo, esta medida, y, lo ubico, al ladito, y arriba de los ojitos, miren, sale, al ladito de la nariz, un poquito más arriba, sale, ahora, vámonos rápido, espero que, que no me equivoque, vámonos rápido, a iluminar esa carita, ok, ya tengo por aquí, mi pincel, lo voy a limpiar, voy a tomar, un poquito de pintura, y voy a empezar, a rellenar, mis ojitos, miren, ahí está, un ojito ya relleno, y vamos a hacer el otro, sale, si se ve verdad, que lo estoy haciendo, ok, ahí están ya rellenos, mis dos ojitos, y en lo que se seca, lo blanco, vámonos muy rápido, para hacer, las pestañas, déjenme ubicar, mi pintura negra, aquí está, y para eso, yo utilizo, un pincel liner, un pincel liner, que es muy delgadito, este no es, miren, que relajo, ya tengo aquí, ahí está, es un pincel, muy delgadito, y, voy a tomar, un poquito de pintura, miren, solo un poquito de pintura, y, voy a empezar a hacer, mis pestañas, del medio, hacia afuera, del medio, hacia afuera, del medio, hacia afuera, y así nos vamos a ir, por todas, lo importante, es que su pintura, esté rebajadita, para que se deslice, bien sobre la carita, sale, miren, otra vez, del medio, hacia afuera, y vamos a hacer, lo mismo, con este otro lado, del medio, hacia afuera, del medio, hacia afuera, del medio, hacia afuera, recuerden, que yo ahorita, estoy trabajando, muy rápido, y a lo mejor, mis pestañas, no son perfectas, pero, necesito acabar, esta clase, para seguirme, con mi pedido, porque yo creo, que hoy, voy a ocupar, bastante parte, de la noche, para acabarlo, porque lo tengo, que entregar, en la mañana, y que creen, ya me pagaron, ahora, con este mismo, vamos a hacer, su cejita, solamente, es un arquito, de las pestañas, que ya habíamos hecho, sale, ahí está, y ya tenemos aquí, esta parte, de la carita, supongo, que en lo que secamos, en lo que hicimos, las pestañas, se secó, la parte blanca, y ahora, vamos a tomar, el color café, para hacer, la pupila, de esta muñeca, sale, ok, voy a tomar, pintura, cafecita, y, a mí me gusta, que mis muñecas, se estén viendo, hacia arriba, siento que se ven, más tiernas, pero ustedes, pueden pintar, hacia donde, ustedes quieran, ok, a ver, ahí se ve, ahí está, sale, muy bien, y en lo que se seca, en esa parte, de los ojos, vamos a tomar, el rubor, para hacerle, sus chapitas, y vamos a tomar, un pedacito, de esponja, que yo ya tengo, aquí con rubor, y vamos a hacerle, espero no mancharla, con las pestañas, de abajo, con mucho cuidado, ustedes esperen, a que se seque, para que no cometan, errores, ahí está, ya tiene, sus chapitas, déjenme, quitar, mi tianguis, y le vamos a hacer, una carita, una boquita, muy sencilla, solo con una pluma, de punto medio, hacemos, un medio arquito, y les hacemos, sus orillitas, ahí está, sale, vámonos rápido, rápido, con el cabello, con esta niña, tenemos aquí, un rectángulo, que yo ya corté, en rayitas, de 5 milímetros, también, se los puedo dejar, en los moldes, y lo que vamos a hacer, vamos a poner, pegamento, por toda esta parte, donde no llegamos, a cortar, miren, sale, y la vamos a ubicar, justo arriba, enfrente, miren, ahorita les voy a enseñar, cómo queda, ahí está, ahí está, por arriba se ve así, por abajo se ve así, miren, ya vieron, así es como quedó, y lo que voy a hacer, es que voy a tomar, tres gajitos, tres líneas, y las voy a hacer, para este lado, cuatro, no, tres, tres, está bien, sale, y todo el resto, aquí vienen siendo, tres, seis, nueve, son diez tiritas, de cinco milímetros, y fíjense bien, aquí está la tira ubicada, y voy a poner aquí abajo, en donde se unen, los dos fomis, voy a poner, pegamento, voy a tomar mi fleco, y lo voy a llevar, hacia esa parte, donde puse el pegamento, miren, aquí sostengo un poco, no todas van a pegar, miren, algunas se levantaron, pero, nos vamos a ayudar, poniendo pegamento, y regresando, el cabellito, que quiero lograr, el efecto, que van a ver ahorita, este efecto, que es como un flequito, de lado, y voy a cortar aquí, este exceso, vale, ahí está, y lo mismo voy a hacer, con estas tres, las voy a ubicar, donde yo las quiero, que en este caso, es ahí, miren, quiero voltearles, para que vean, como ya tomo otra forma, la naricita, miren, así es como yo hago, en lo que hago otras cosas, yo dejo ahí mis, mis naricitas, y miren, que bonitas quedan, ahí están, y bueno, vamos rápido con esta, ya ubiqué, como voy a querer esta parte, y que voy a hacer, voy a ponerle, pegamento por abajo, y ahí acomodo, ahí está, y, corto el exceso, ahí está, sale, este es el frente, que quiero, porque yo le voy a hacer, una colita de lado, a esta muñeca, con que voy a hacer, la colita de lado, mismo foamy negro, aquí está la hoja, la vamos a cortar, por lo ancho, vamos a cortar, más o menos esto, que es como si fueran, cuatro dedos, de lo ancho de la hoja, y esta hoja, la voy a hacer, también en tiras, miren, en tiras, nos sale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tiras, once tiras, ahí está, sale, y que voy a hacer, voy a enrollarla, y la voy a cerrar, por aquí arriba, vamos a poner, pegamento, y voy a enrollar así, que quede así, pegadita, y ahora, que voy a hacer, vámonos a la planchita, y fíjense bien, sin meter esta parte, que es la que unimos, voy a meter esta otra parte, y cierro, sale, aquí la sostengo, porque no quiero que se marque, aquí, entonces, voy a cerrar, para que le dé calor, por varios lados, me voy a regresar, para ahorita, que la saque, vean lo que hago, la voy a sacar, y antes de que se enfríe, voy a torcer así, así, así quiero que quede, ya vieron, vamos a esperar, así que ya que está torcida, vamos a esperar a que enfríe, todavía está caliente, para que a la hora, de que yo la suelte, no se deshaga, esto que acabo de hacer, mientras esta parte, la vamos a cortar, que es la que no quedó enrollada, la vamos a cortar, y, nos queda algo así, miren, ya se enfrío, ya no se va, a perder la forma, que le dimos, ahora, yo la voy a soltar, para que nos quede esto, que es como una coletita, un poquito, chinita, fíjense bien, la voy a ubicar aquí a un lado, la voy a pegar, pero así como si estuviera, hacia arriba, ¿vale? voy a poner aquí, pegamento, y voy a ubicar, mi coletita, hacia arriba, como si estuviera, loquita, miren, y ya que esté bien pegada, la van a regresar, fíjense, van a poner pegamento, ahora aquí abajo, de la coleta, y voy a regresarla, ahí, ¿vale? vamos a poner más pegamento, para que quede bien pegadita, esta coletita, y a un ladito, al cachetito, para que esta, tape aquí, tape aquí, la unión que teníamos, miren, vamos a ir acomodándole, el pelo, dándole toquecitos, de pegamento, para ver, que quede ahí, miren, ya tiene su coleta, de lado, pero yo no la quiero, tan larga, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a cortar el exceso, hasta donde yo crea, que quiero, que quede mi coletita, hasta ahí la quiero yo, ¿sale? esto es lo que yo busco, y, lo único que nos falta, es hacerles un moño, de este lado, para eso, vamos a utilizar, el pedacito de vino, que nos quedó, que por cierto, y como todo, lo que hago, pierdo, acá está, yo se lo estoy haciendo, en color vino, para que combine, con el sillón, vamos a hacer, un corte, de un rectángulo, pequeñito, y de una tirito, para armar el moño, tomo mi tira, y mi rectángulo, más grande, y lo cruzo, fronciendo, en el medio, del moño, así, y de este lado, lo cierro, como una pinza, miren, ahí está el moñito, y ya que lo ubiqué, ahora sí, lo voy a cerrar, ahí está, ya pegó, y voy a cortar, este exceso, ahí está, y lo voy a llevar, justo aquí, justo aquí, para que se vea, coqueta esta niña, dale, poniendo pegamento, ahí está, vamos a terminar, vamos a terminarle los ojos, porque nuestra muñeca, prácticamente ya está, pero nos falta ponerle, la pupila negra, y su luz, en los ojos, ok, voy a limpiar, mi pincel, tomo pintura, y ahora vamos a ponerle, lo que le falta al ojo, sale, ahí si este está viendo, verdad, les voy a decir, por qué les pregunto, si si se ve, porque yo vuelto a ver el celular, pero como tengo el aro de luz de frente, me deslumbra, entonces no alcanzo a ver bien, lo que se está reflejando, en la pantalla, ahí está, vamos a esperar, a que se seque, para hacerle los brillos, en los ojos, pero en lo que se seca, vamos a colocarle, a la muñequita, su celular, ay Dios santo, donde los dejé, los celulares, a ver, aquí está, fíjense bien, aquí tengo un minicelular, sale, yo lo que hice fue, este, imprimir este celular, en una hojita, muy chiquita, ahorita les voy a enseñar, así como las impresiones, que les mandé, les puedo poner, en estos moldes, la impresión del celular, miren, aquí están, estas son las impresiones, que yo les he hecho, y en las que les enseñé, a hacer el escritorio, les puse las del celular, y aquí vienen, miren, para las que son nuevas, y no tengan este tipo, de impresiones, todo esto, lo subí en mi página, mi página se llama, Sinti y sus fofuchas, váyanse para allá, y en el muro, van a encontrar, este tipo de impresión, nada más, para que vayan al internet, y le digan, imprimanme en tamaño carta, en opalina gruesa, o en cartulina, miren, son gruesas, ya están ahí, y trae estos celulares, entonces, yo lo que hice, fue cortar el celular, y pegarlo sobre un foamy, negro, sale, nada más le dejé la orillita, para que funja, como el celular, de la muñequita, ¿vale? quien tenga dudas, quien necesite, este tipo de impresiones, yo se las puedo dar, sin costo, y mándenme un mensajito, al 2226634964, ok, tenemos aquí, a la niña sentada, y tenemos esta mano, que fue la que le pusimos al hambre, y en su palma, vamos a poner pegamento, y ahí le vamos a poner, su celular, miren, ahí está, ¿qué les parece? y ok, parece que aquí, ya se secaron los ojos, miren, y vámonos rápido, a hacerle las rayitas, de sus ojos, para esto, también necesitamos, nuestro pincel liner, y pintura blanca, en esta ocasión, tomamos un poquito, de pintura, descargo en mi mano, y voy a hacer un asterisco, a un ladito, de su ojo, así, y lo mismo, voy a hacer, con el otro ojito, un asterisco, así grandecito, porque este, es el brillo, de sus ojos, así, después, con el mismo pincel, voy a hacer, una rayita, a un lado, de ese asterisco, que ya habíamos dibujado, así, y por último, voy a tomar, una puntilla, de esta, de este palito, de banderilla, y voy a hacer, un punto, en medio, de los asteriscos, ahí está, y dos puntitos, más adicionales, arriba de la rayita, que ya habíamos hecho, ahí están los ojitos, sale, entonces, ahora voy a ponerle, la cabeza, a este cuerpo, sale, voy a ubicarla, sale, ahí está, en medio, voy a poner, pegamento, ahí está, y voy a, poner la carita, y andame, en su nariz, y su boca, para que sepa yo, que está en medio, y voy a sostener, por unos segundos, miren, que dijimos, que íbamos a hacer, con esta mano, le vamos a poner, pegamento, tanto a la muñequita, aquí, o sea, aquí en la muñequita, de la mano, y a la mano, y la vamos a llevar, hacia su cachete, a mí me gustan, así las muñecas, esto también, es el toque personal, de cada una, miren, ahí está, vamos a traernos, su sillón, de esta niña, aquí está, y, vamos a sentarla, aquí, ahí está, acuérdense, que ya tiene, una parte plana, entonces, ya no va a haber, ya no nos va a costar, trabajo que pegue, o que se esté moviendo, únicamente, con, pegamento, de contacto, déjenme verla, de frente, ahí está, y ponemos, un poquito, aquí en su cadera, para que pegue, al brazo, y quede más fija, todavía, ahora, por último, voy a fijar, este tenis, aquí a esta parte, voy a poner, aquí atrás, tantito pegamento, y voy a llevar, hasta ahí el tenis, para que también, de ahí, quede fija, ahí está, ya la muñequita, no se va a caer, miren, aunque la muevan, si está bien hecha, si está bien elaborada, desde su asiento, no se va a caer, y así es como nos queda, esta muñequita, en su sillón, por último, yo hice unas impresiones, que dicen aquí, Kenia Fernanda, que es el nombre, de esta chiquita, yo las, las corté, están también, en opalina gruesa, las pegué así, por atrás, miren, esto es un agitador, eso los compro, en Parisina, sale, es un agitador, de bebidas, sencillo, y lo que voy a hacer, es que lo voy a poner, por la parte de atrás, fíjense bien, voy a ponerle, silicón aquí, a la parte de enfrente, del agitador, ok, y viendo mi sillón, de frente, voy a ver, dónde quiero este, letrero, y para mí, ahí está bien, para mí, ahí está bien, que voy a hacer, para reforzar, voy a cortar, otro cuadrito, de foamy blanco, así, más o menos, le voy a colocar, pegamento de contacto, pegamento instantáneo, lo lleno de pegamento, y con esto, le voy a sellar, aquí atrás, ahorita, se los enseño, esto es para que tenga, todavía más seguridad, este letrerito, y no lo vayan a tirar, en un movimiento, o arrancándolo, o algo, miren, así es como lo sellé, por aquí atrás, le puse primero silicón, lo fijé al sillón, y le puse un remachito, del mismo color del sillón, y entonces, como yo ya les dije, voy a apagar mi planchita, y así es como queda terminado, este sillón, sale, miren, ahí se ve completo, así es como nos queda, este sillón, y pues como siempre, voy a aprovechar, para decirles, que voy a tener, los moldes en venta, el día de mañana, de esta, de estos sillones, con sus muñequitas, sí, y, que tengo otras aulas, en venta, que ahorita, les voy a mostrar, algunas de ellas, solamente algunas, porque, no tengo todos los proyectos, aquí, ok, pues bueno, tengo el proyecto, de los moldes, porque yo lo que hago, es vender moldes, no clases, mis clases, son gratis, y a partir del día de mañana, va a estar en 40 pesos, este molde, para el sillón, y la muñequita, la clase, se queda aquí, en la página, y la pueden encontrar, a partir del día de mañana, en mi página de YouTube, mis enlaces, están en la descripción, de este video, y también tengo, este proyecto, que es, niño y niña, de primera comunión, para centros de mesa, y en la clase, yo les enseño, a hacer las bases, las cruces, y los muñecos, miren, estos dos proyectos, están, los moldes a la venta, por 50 pesos, para los dos, a ver, es que ya estoy llena, aquí de las manos, miren, es la niña, con una base doble, para que pueda lucir, como centro de mesa, y el niño, que tiene la misma medida, pero que, en una base sencilla, y sirve, para centro de mesa, o para el muñeco, del pastel, ok, estos dos juegos, de moldes, están en, 50 pesos, están a la venta, en 50 pesos, los dos moldes, para los dos muñecos, también tengo a la venta, los moldes, para este policía, en el cual, les mando también, todas las impresiones, para que le pongan, sus logotipos, y les mando, el del policía estatal, el del policía federal, el del policía municipal, y el de la guardia nacional, ok, entonces, ahí están, los moldes, para este policía, en 30 pesos, y tengo, moldes, para cuatro embarazadas, diferentes, este es solamente una, cuatro juegos, de moldes, para cuatro embarazadas, diferentes, por 60 pesos, vienen todos los moldes, miren, tiene una pancita, de cristal, y vienen todos los moldes, desde los moldes, del bebé, hasta los moldes, de los lentes, también les mando, las impresiones, porque están hechos, con puras impresiones, ok, son cuatro embarazadas, diferentes, con sus cuatro moldes, bueno, más bien, cuatro moldes, para cuatro embarazadas, diferentes, por 60 pesos, y por último, les tengo aquí, bueno, no por último, porque tengo más, pero, pues poco a poco, estas, que son las esferas, de Toy Story, yo las ofrezco, en diciembre, obviamente, como esferas, pero para el día del niño, estoy haciendo plumas, utilizando únicamente, las caritas, son 15 personajes, diferentes, también por 60 pesos, moldes, para 15 personajes, diferentes, por 60 pesos, que nos incluye, Woody, Jessie, la, la güerita, la pastorcita, Forky, miren, aquí está Forky, la señora cara de papa, el perrito, que, el dinosaurio, que es Rex, Boss, el marciano, señor cara de papa, los dos peluches, de la nueva película, Ham, que es el puerquito, y Gabi Gabi, también tenemos a Tiro al Blanco, que es el caballo, son 15 personajes, por 60 pesos, los moldes, ok, y pues hasta ahorita, les digo, las embarazadas, 60 pesos, el policía, 30 pesos, los dos niños, de primera comunión, con sus bases, en 50 pesos, y ahorita, vamos a tener, el molde, para la niña, de la, del sillón, y recuerden, que este es un proyecto, muy vendible, para el 10 de mayo, sale, en vez de poner, a la niña, ponen a la mamá, o a la abuelita, y aparte, de ser un regalo original, es un regalo utilitario, y pues bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Cintia, perdonen por los cabellos, que me hace estos lentes, mi nombre es Cintia, y mi página, Cinti y sus fofuchas, ok, mis clases, se quedan aquí, y las encontrarán, a partir del día de mañana, en YouTube, tenemos ya 20 clases, subidas en YouTube, chequenlas, y recuerden, si ustedes me preguntan, no están obligadas, a comprar, únicamente, yo les puedo informar, sin compromiso alguno, mi teléfono, que es mi WhatsApp, 2226, 6349, 64, y también les puedo proporcionar, información por inbox, las que vienen llegando, las que no habían visto mis clases, ojalá puedan unirse, a mi canal, y a mis enlaces, y poder participar con nosotros, les agradezco mucho su tiempo, la espera, y las que me ayudaron a compartir, pues muchas gracias dobles, y pues nos vemos, en el próximo video, que no les doy fecha, porque tengo trabajito, muchas gracias chicas, y que Diosito las cuide, adiós, porque no les doy fecha, sinconezando, sinconezando tu junto, también hayragt forma ojalá,